Los sistemas actuales de medición de la exposición o de ajuste de la exposición en una cámara son muy sofisticados, pero vamos a utilizar el modelo más básico para entender cómo más o menos funciona una cámara o cualquier sistema que ajusta la exposición en base a luz reflejada. En el último vídeo te explicaba cómo se relacionaba la exposición con la luz reflejada y cómo se determinaba los valores de tiempo y diafragma. Míratelo. Básicamente es esta ecuación donde tenemos que los valores de exposición, es decir, el tiempo T y el número F, el diafragma que va a seleccionar tu cámara, siguen esta relación donde K es una constante, B es el nivel de brillo medio de la escena que va a fotografiar, porque recuerda que está midiendo luz reflejada, y S es básicamente el ISO, le estás diciendo la sensibilidad del sensor, pues estoy ahora trabajando con ISO 100, ISO 200, lo que establezcas, y él ajustará los valores de exposición en base a ello. Fíjate que esta ecuación es muy intuitiva porque, por ejemplo, si doblas el ISO, ¿qué le estás diciendo? Que eres el doble de sensible, el sensor es el doble de sensible. Así que, como está dividiendo, multiplicar por 2 la S implica dividir por 2 la exposición. Efectivamente, todos sabemos que cuando subimos el ISO o bien el tiempo es menor o el diafragma se cierra. Aquí se ve muy fácil también qué es lo que ocurre al medir luz reflejada según el brillo de lo que estés fotografiando. Imagínate que toda la escena es un gris medio. Estás fotografiando esto. Esto. Lo normal es que tus escenas reales tengan algo gris medio, algo más oscuro y algo más claro, como este fondo. Pero en media es como si estuvieras fotografiando esto. Imagínate que cuando estás fotografiando esto te da una combinación de tiempo y diafragma dada, es decir, una exposición, la que sea, para un ISO establecido, para una S dada. ¿Qué pasa si ahora lo que estoy fotografiando refleja menos? Si refleja menos, la B es menor, estos valores van a dar más alto, es decir, me va a aumentar la exposición. Por eso, cuando fotografío algo oscuro, toda mi escena es oscura, es en media más oscura que un gris medio, estos valores de exposición van a aumentar. Y entonces voy a acabar, en vez de con algo más oscuro, con un gris medio, que no es lo que yo quiero. ¿Y qué pasa al revés? Si lo que fotografío es un objeto claro, más claro en media que este gris, como esta pizarra, donde casi todo es claro y solamente yo estoy un poco más oscuro, va a ocurrir al revés. La cámara está diseñada, esta acá está diseñada para que la exposición genere un gris medio. Así que en este caso, me va a que a subexponer, si B es más alto, al estar dividiendo, este número va a dar más pequeño. Así que voy a tener una exposición menor de la que debería tener. Y entonces, en vez de acabar con un objeto blanco o claro, voy a acabar con un gris medio. De hecho, eso es lo que me está ocurriendo aquí, pero yo he compensado la exposición de la cámara para que esto lo veas claro. Si no, lo verías gris. Esto es sin compensación de exposición y esto es con compensación de exposición. Está disparando a un quinto de tiempo, F4 e ISO 100. ¿Qué pasa ahora si cambiamos el motivo a fotografiar? Y en vez de ser algo gris, es algo blanco. En mi pantalla, sigo viendo algo gris. Entonces, hacemos la foto y observa que ahora F4 hizo 100, pero el tiempo es 1 partido 30. Es decir, está quitando exposición, está quitando luz. Si colocamos ahora algo que refleja menos y hacemos la foto, también acabamos con un gris medio. Pero observa ahora que esa foto tiene 1,3 segundos de tiempo de exposición. Si repasamos las tres fotos, nos damos cuenta que son muy parecidas. La de un quinto, que era la original de la cartulina gris. La del folio blanco, 1 partido 30. Y la de la funda negra, 1,3 segundos. Los histogramas son relativamente parecidos. Ahora que ya entiendes por qué, según lo que refleje el sujeto, la exposición puede dar bien o puede dar mal, llegamos a la pregunta clave. ¿Y cuánto vale esa K? ¿Cómo está calibrado? ¿Y cómo podemos averiguar cuánto vale esta constante K? Sería posible si tuviésemos algún aparato que nos dice la exposición, el tiempo y el diafragma para un isodado. Y además nos deja medir la luminancia, que se mide en candelas por metro cuadrado. ¿Pero necesitamos ese aparato? ¿Lo tenemos? Pues sí, en este caso sí, porque tengo aquí un fotómetro de mano de Sekonic que le he colocado el adaptador que permite medir luz reflejada. Para no hacer la medición sobre una superficie tan reflectiva, voy a utilizar un papel, que es algo más difuso. Lo colocamos y simplemente medimos. Tenemos la medición. 160 candelas por metro cuadrado. Ese es el brillo, la luminancia. Lo vamos a pasar a exposición y ahí tenéis. ISO 100, número F1 y tiempo 1 partido 1250. Pues vamos a utilizar esos números y vamos a ver qué sacamos. 1 partido 1250 partido 1, que es el número F al cuadrado, que también es 1, es igual a K dividido 160, que es candelas por metro cuadrado, por el ISO que estoy usando, que es 100. Despejamos de aquí K y nos da 12,8. Ya sabemos que el fotómetro de mano de Sekonic, cuando mide luz reflejada, está calibrado a una K 12,8. Hemos hecho la foto de este folio en blanco y hemos obtenido esta exposición para el fotómetro de mano de Sekonic. Pero, ¿y esta cámara, por ejemplo, de Canon, está calibrada igual? ¿También tiene un K igual a 12,8? No lo sé. Vamos a experimentarlo. Primera cosa, voy a utilizar, para hacer la foto del folio, un teleobjetivo 200 milímetros, para asegurarme que el ángulo de visión es muy pequeño y así no hay variaciones en la reflectancia de la zona donde estoy midiendo. Segundo aspecto a tener en cuenta, pequeño problema, este objetivo no tiene un F1, empieza con F4, así que necesitamos obtener la exposición equivalente a esta, con F4. Bueno, pasar de F1 a F4 es perder 4 puntos de luz, 1,4, 2, 2,8 y 4, así que hay que ganar 4 puntos de luz con el tiempo. Nada, calculas, 1 partido de 1250 por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, y eso son... 1 partido de 80, y el ISO 100. Estas dos fotos tienen la misma exposición, el mismo EV. Pues nada, vamos a hacer esa foto, a ver qué nos da. He hecho la foto, y vamos a ver lo que ha hecho. Ha salido algo gris, normal, recuerda que estoy, la cámara mide luz reflejada, así que no es extraño que salga gris, pero lo que nos interesa son esos numeritos, 1,80, F4 e ISO 100. Ahí está. Parece ser que las Canon, o al menos esta Canon, también está calibrada con un coeficiente K 12,8. Pues así es como funciona un exposímetro de luz reflejada. Pero hay otro tipo de mediciones. En vez de medir la luz reflejada, que nos puede engañar, porque depende de la reflectancia del sujeto que esté fotografiando, ¿por qué no medir directamente la luz que cae aquí? Y eso se llama un fotómetro de luz incidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!